¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Milton Buitrago, uno de los creadores del proyecto El Viaje del Caracol. Una iniciativa que busca recorrer americana en una casa rodante. Desde hace algún tiempo estamos en la casa de nuestro amigo el dog en Valladolid, en el estado de Yucatán, al sur de México. Él nos ofreció su casa para permanecer todo este tiempo mientras esperamos que Matías y Freya tengan cita en la embajada americana. No llegamos a pensar que la cita se iba a demorar cerca de cuatro meses, así que bueno, el dog gentilmente nos ofreció su casa y hemos estado acá para, bueno, esperando a que esa fecha se acerque. Así que hace unos días nos enteramos que el dog había comprado la pintura para pintar su casa hace más de un año y no le había quedado tiempo para hacerlo. Así que pues nos pusimos manos a la obra, Freya, Matías, el dog y yo a pintar la casa. Y créanme chicos que el cambio ha sido increíble. Creo que estas son las cosas que nosotros siempre decimos que nos gusta porque ayudar es parte de ser viajero. Así que hay veces ayudamos a la gente en la carretera, hay veces ayudamos a otros amigos, hay veces ayudamos a que muchas más personas sigan su sueño viajero. Y hoy es una de esas pequeñas ayudas y uno de esos pequeños impulsos que le damos a la gente para que mejore su vida. Y créanme que el dog ha dado muchas cosas por nosotros y esta era una pequeña manera de retribuir todas las cosas y todo el tiempo y toda la dedicación y paciencia que ha tenido con nosotros. Así que a él muchas gracias por tener por tenernos aquí en su casa y a ustedes por ver estos vídeos, por compartirlos, por hacer grande este canal. Así que muchas gracias y nos vemos luego. Estamos ayudando a que la casa del dog se vea cada vez más bonita. El dog construyó esta casa hace relativamente muy poco y no había tenido tiempo de darle una mano de pintura al exterior. Así que aprovechando que lo que nos sobra es tiempo, nos ofrecimos para darle una mano, a pesar de que él nos ayudó un montón de tiempo hace un par de días. Freya y yo hemos trabajado mucho para hacer que este lugar se vea cada vez más bonito. No me importa donde vaya, quiero encontrar algún lugar para hacer nada más que yo. Para hacer nada más que yo.